Este festival lo convocamos desde Cine Movimiento y desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Y la idea acá es que los chicos y las mujeres que participan de los talleres sean protagonistas de esos videos que ellos elaboren en la historia. Que puedan pensarla y que se animen a realizarla, hacer una producción que es propia y con un mensaje que es propio de ellos. Buscábamos los personajes, decidíamos dónde se iba a filmar, conseguir las cosas para el escenario, manejar una cámara, distintos planos, todo lo que tenía que ver con eso. Compartir así opiniones, respetar más la opinión del otro porque eso enriquece mucho el trabajo. Sí, nosotros lo que decimos es que la herramienta del cine le da a los chicos la posibilidad de ponerse en un lugar distinto. Que los chicos con los que nosotros trabajamos viven en los barrios y están en un lugar excluidos del sistema. Entonces tienen esa sensación de que no son capaces de hacer nada. Porque este es el mensaje que la sociedad les instala todo el tiempo y sobre todo les instala esta idea de que a veces los chicos en los barrios son peligrosos. Y nosotros lo que creemos es que los chicos, no hay que cuidarse de los chicos, sino que hay que cuidarlos a ellos. Entonces lo que les permite el video muchas veces es decir algo que de otra manera no pueden decir. Yo hice un video que se llama Cada Casa es un Mundo y se trata como de mostrar la realidad entre los problemas familiares. El chico, el personaje, que era Damián, era como que él se levantaba y encontraba a los padres discutiendo. Como en ver la situación de la casa que pasaba, eligió salir y juntarse con esos chicos. y salir y hacer cagadas. Salir a robar y tomar y consumir drogas. ¿De dónde vino la inspiración para eso? ¿Eso es un problema que has visto mucho? Mayormente lo veo así en mi casa y distintos amigos que me cuentan lo sucedí, qué sucede en la casa de ellos. La diferencia es que yo no lo hago así. Yo intento mostrarlo de otra manera, como más crudo, ¿entiendes? Yo no es que yo por tener problemas en mi casa salgo a robar, ¿entiendes? Pero la mayoría de los chicos lo hacen así. Para ellos estar en un cine proyectando una producción que hicieron ellos mismos, cuando después ese trabajo que ellos hacen es visto por otros, los chicos valoran mucho eso, ¿no? de ser vistos por otros y transmitiendo eso que ellos querían contar. Un poco es eso y le genera un cambio en lo personal muy importante, ¿no? Esta posibilidad de tomar la herramienta y decir lo que ellos querían contar. Emocionaba, porque nunca pensé que iba a hacer algo así en mi vida. Nunca lo pensé, nunca se me gustó. Yo haciendo algo así, nunca lo imaginé. El espacio sirve un poco para eso, ¿no? Para transmitir lo que queremos cambiar, pero también para transmitir las cosas que los chicos son capaces de hacer cuando tienen una oportunidad.